y y ahí estamos vamos llegando acá nos vamos a encontrar con los muchachos camino a ver eso vamos a ver qué suerte tenemos hoy el mercado oficial chocolate Bueno, 100% pesca, volvimos a Benizo La Plata Y bueno, acá estamos conduciendo a Miss Daisy Que se está terminando de cambiar Ya estamos todos, falta él nada más Tuvimos que esperarlo en todos lados en el camino Bueno, Nando Engatado, muchachos Excelente día, esta gente que viene a las 6 de la mañana Yo no puedo creer, todo para qué Para estar acá boludeando 10 horas Yo no puedo creer Allá está el resto de los muchachos Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Vamos a ver si sacamos algún bagre, alguna corvina Seguimos adentro Bueno muchachos, estamos todos preparados ¿Eh? ¿Quién falta, che? ¿Qué, estamos todos? No va a faltar ¡Ay, dale, nene, dale! Se puso la cremita Guarda el auto, lo vas a rayar Ah, está bien, justo, justo Pasó justo Pará que te ayudo, pará Ah, mirá, yo en el náutico tengo bajada, todo Parece una tortuga ninja Bueno, dale, vamos, vamos, vamos 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 ¡Suscríbete! ¿Están en los metros? Sí, sí. Bueno, vamos a... Ya estamos con... Anchoita. Y la langostina. Ahí nos saqué la chicharrrrrr. Ahí está. Ahí está. Vamos a probar. Está hermoso el día. Linda correntada. Tenemos profundidad. Estamos como a siete metros y medio de profundidad. Y bueno, vamos a esperar. ¡Nano con pique, vamos! Corvina de llavero, pero corvina en fin. A ver... Muestre la pieza, muestre la pieza. La tapa a mi mano. Creo que para el llavero del auto va bien. Bueno, dale. Vale, vale. Vamos Nando, vamos Nando. Es más grandecita esa, ¿no? ¿Parece? Es mucho pedir que gire ese kayak así, salís... No, mentira. Estoy en eso. Me llevo la caña. ¡Vamos Nando! ¡Vamos Nando, carajo! ¡Vamos Nando, carajo! ¡Pelea, pelea, pelea! Te estás dando suspenso, ¿eh? La cosa de tu hermano. No se te va a escapar ahora, ¿eh? A ver, qué es eso. ¡Va a agremar! ¡Qué lindo! A empezar a aparecer los mimosos. ¡Muy bueno, che! bueno salió una corbinita de bolsillo, la vamos a devolver, se devolvió sola pero bueno, recién se me perdió un pique terrible, vamos a esperar, vamos a esperar las grandes bueno, vamos que hay pique, empezó a moverse, cambiamos de lugar mirá, 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 la calentura del resto del equipo te mato, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, corvina, corvina, ya empezó a tener un tamaño más considerable casi va de amarillo, pero corvina, muy bien, vamos, vamos, que se viene la pesca dale, dale, sacala y dejá hacer publicidad en mi programa, por favor claro, estás hablando de tus ventas mientras grabo muy bien, muy bien, Nando, linda, linda, corbinita chiquita, chiquita, no estoy acostumbrado a este tamaño, pero bueno si, ya sé, ya sabemos, Nando, lo dejamos ahí que hombre, que me parió bueno, 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 vamos, 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 oh, ahí va como pelea pelea, pelea, pelea corvinita, 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 pero esta sí, eh, esta va mirá esa menos mal que dije que nos movamos, eh, porque si fuese por uno que ya sé muy bien, seguimos pescando bueno, venimos activando eh, muchachos, mis compañeros de pesca ya acá me están mirando mal eh, por favor que no sacan más corvinas porque hay calentura ya, eh, mirá, mirá mirá, 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 en vivo, en vivo ahí parece que estuviésemos en el mar, eh, estamos en el río pica en vivo, pica en vivo ahí, ahí va, ahí va vamos, que ya lo traigo, ya lo traigo una vez más ahí va ahí viene yo lo justo estaba diciendo, ves, me están tirando, me están mufando, me están tirando mala onda me odian, me odian, me odian casi, casi, casi me, uy, que pedazo de Corby, papá bueno, pedazo de Corby medianita pero va, va, eh bueno me parece que dejamos de pescar ya porque compro para video a ver, muestre linda Corvina, papá, muy bien seguimos pescando bueno, otra pique, vamos con pique otra Corvinita peleadora Corvinita, eh peleadora vamos 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 que hacemos la pesquita muy bien upa ahí está, lindo tamaño esa es la que va, eh papá quedate quieta ahí, no te vas a ir, eh ay, ay, ay esta es la que va, eh si, esta si va, eh vamos todavía que grande dedicado a Marquitos que hoy tuvo que laburar no pudo venir vamos, estamos teniendo pique de vuelta enroqueciendo a ver si engancha increíble estábamos más o menos a los 2.000 metros nada llevamos dos horas y pico y no muy poco resultado nos movimos mil metros más y nada que ver tuvimos respuesta inmediata ¿qué pasa? te agrandaste, trajiste y bueno, hay que seguir probando estamos andando con pique esa pelea la chiquita, eh ¿por qué chiquita? ¿por qué chiquita? y porque las chiquitas son más peleaduras que pelean más que las grandes no, no es tan chiquita, eh es medianita escuchame olvidate no va te quedas confiado no va te quedas volando papá una tras otra se levanta ¿eh? por bocón te pasó que gente jodida, eh y lo peor que vos lo transformaste al pobre pibe de vino es suscriptor ahora se va a desuscribir me quiere afanar las corvinas ahora ¡ay! tenemos que ir a hacer artesanía ¡ah! che, que tan malo están, eh ¿te muestro? mira tan mal no están para hacer Bueno, vamos a mover un poquito 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 Vamos a mover un poquito